Estoy con Dustin Espinosa, jugador de Siempre Juntos Junior que se llevó la victoria. Dustin, ¿cómo estás? Bien. Toda la familia viene a verte siempre. ¿Qué le decís a ellos? Que lo quiero mucho y siempre me apoyan. Convertiste un gol. ¿A quién se lo dedicas? A mi mamá. El apoyo es importante para ellos. Decirle unas palabras de aliento a tus compañeros para que jueguen como vienen haciendo. Que sigamos jugando a los toques y ganemos la copa. ¿A tus compañeros qué le decís? Que se cuiden y... Que salgan adelante, ¿no? Sí. ¿Desde los cuántos años jugás futsal? Desde los cinco años. Bueno, Dustin, nosotros te agradecemos en nombre de Fútbol Connect por la entrevista. Muchos éxitos. Gracias. Gracias.